Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, estamos por verlo, es el momento cúlmine de lo que ha sido la operación de rescate de 69 días, el primer hombre que aflora de las entrañas de la tierra, Florencio Ábalos, aplausos por Doquier Vítores, también el himno nacional, CHI se está gritando. Y un niño que llora de alegría. Aplausos, estamos escuchando también los Vítores de todos los operadores, cuando el hombre, Florencio Ábalos, 30 años, va a reencontrarse con su familia, está por salir de la jaula de la cápsula, tras un éxito total, y escuchen aquí alrededor mío, y en las inmediaciones de toda la mina, el aplauso. Sobran las palabras, aquí vienen los prolongados. Los prolongados abrazos de hombres que se han mantenido con gran aplomo, y que ahora están viendo el motivo del porqué y cómo resistieron abajo, dejando a todo el mundo atónito. Ahí está el abrazo también de un ministro exultante, las autoridades, y el estallido de júbilo por doquier, aquí en las inmediaciones de la mina, tronando con felicidad. ¡Bravo, bravo! Había menos de un 2% de hallar a estos hombres con vida y cómo ha marcado esto a sus familias en estos abrazos que ellos no tenían cómo prever momentos que vivieron, sufrieron, los que se daba todo por perdido y sin embargo, ahí los vemos, ahora están, va a ser derivado en una camilla se tenía por ahí, pero parece que puede caminar hacia el triage donde va a ser inspeccionado, pero se lo ve en plena forma y buen ánimo Cristian Barra, un hombre que ha estado monitoreando muy de cerca todo este operativo, recibe también el cariñoso abrazo de Florencio Ábalos y vemos a Bayron y el grito, escuchen y el grito, cuando mueva las manos, se puede abrir la puerta ¡Aplausos para Mario! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido a tu padre! ¡Bienvenido a tu padre! ¡Bienvenido a tu padre! ¡Bienvenido a tu padre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡ si chino oye, atensión mire a los corazones! ¿Se hace oír? ¡Cin! ¡Dé! ¡Cin! 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 ¡Dé! ¡Dé! ¡Libre del siglo! ¡Bienvenido Mario! ¡Para que salgan los otros viejos! ¡Los estamos carados! ¡Qué buena compadre! La gente te quiere más que la cita. Ahora sacan el mosquetón del medio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué está ahí para allá? ¡Granme, granme! ¡Granme! ¡No, qué hago acá! Quítate aquí en la cama, quítate abajo por si acaso. ¡Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Presidente! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡No, porque te tenemos que chequear! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Te tenemos que chequear! ¡Te tenemos que chequear! ¡No hay que emballar! ¡Mario, vamos! ¡Haciendo, señor! ¡Haciendo! 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 ¡El asado al sur no se me ha olvidado! ¡Vamos para el campo, compadre! ¡Sí! ¡La Blanca! 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 ¡Apacidad para sostenerse en la adversidad siendo transportado en camilla hacia el triage! Amaro, parece que ahora...